Comalpi 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 es una marca surgida en 2018 para reivindicar y apoyar el trabajo artesano de las mujeres Com. El proyecto Comalpi surge en un primer momento de la demanda de las artesanas, digamos, de poder comercializar el producto a un precio justo y consideramos que es importante debido a la realidad socioeconómica del país que el grupo de mujeres que estaba trabajando en su artesanía que de por si tiene un valor ancestral innegable necesitaba de un apoyo que venía de afuera de la comunidad para abrirle nuevos canales que le permitieran junto a otras emprendedoras como han sido diseñadoras diferentes locales de decoración tener un sustento que les garantice un ingreso para su familia e incluso para la comunidad en sí. Auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Provincia 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 de Santa Fe Gracias por ver el video.